Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz Has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar Y a una chica quien decir, mira no te aguanto más, nunca más, nunca más Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor y has tenido que decir Sí señor, sí señor Pero ¿cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más? A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz Has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir Tú, como yo, has tenido que llorar y también que decidir Gracias.